Cruz, así que pues nos sentimos muy agradecidas de ello. Bien, nosotros estamos trabajando lo que es la muestra gastronómica, donde los muchachos hacen gala de los diferentes platos que ellos han venido practicando y aprendiendo durante todo el año escolar. Ustedes pueden ver que los muchachos son capaces. Ya no tenemos muchachos que ahorita salen de los centros educativos y no saben para dónde van. Ya ellos saben. Y no quiero perder la oportunidad para decirles que 55 jóvenes que teníamos en los centros de trabajo, que ya concluyeron su pasantía, la llamo pasantía para que me puedan entender. Ya esos niños, esos jóvenes saben a dónde van a ubicarse. Es decir, que tienen cómo continuar sus estudios universitarios. Y es gracias a la modalidad de técnico profesional, en nuestro caso el bachillerato de gastronomía, de servicio gastronómico, de turismo y ahora que vamos a iniciar desarrollo tecnológico. De verdad que agradecido con el señor presidente por seguirnos dando apoyo para que los politécnicos se sigan desarrollando. Técnico profesional es justamente la educación que nuestros jóvenes necesitan. Y este es el único medio que tenemos para contrarrestar la delincuencia que está arropando al país. No es matándolo, es educándolo, es enseñándole a que ellos son capaces de aprender un oficio técnico para seguir desarrollándose en la sociedad. Y es lo que nosotros desde la escuela queremos seguir desarrollando en ellos. De verdad que sí. Yo me emociono mucho porque yo sí sé, con mis muchachos que tengo, el fervor que ellos ya tienen después de la modalidad de técnico profesional. Yo hice bistec en cebollado, para los cuales utilicé los ingredientes orégano, pimienta, ajo, y sazón en polvo, y un poquito de naranja. Clarilady Tejada. Bueno, para mí es muy importante porque realmente nos enseña a ser capaces y nos enseña también a que todo lo podemos en la vida. Seguimos en la Feria Gastronómica, aquí en el Parque Central Plaza Independencia de Puerto Plata, organizada por la Regional 11 de Educación de Puerto Plata, que dirige la licenciada Sara Cruz, o Leonida Payán, como le dicen, Sara Cruz. Aquí estamos en la estación de postre, viendo el postre. Así que, ¿preparado por hoy? Sí. ¿Qué postre te preparaste? Una tarta de coco. ¿Una? Una tarta de coco. ¿Una tarta de coco? ¿Cuáles son los ingredientes que lleva? Eh, lleva coco, leche, crema de coco, también tiene galletas troceadas en la base. ¿Y el proceso para el tiempo que le dan? Ah, sí. ¿Eso es cocido o es...? No, es un postre frío. ¿Un postre frío? Ok, qué bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bien? Aquí estamos en el postre. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Lucreidi. ¿Qué es este postre? Esto es una, son unas trufas de batata, de batata con coco y leche. ¿Batata con coco y leche? Unas trufas de batata. ¿Unas trufas de batata con coco y leche? ¿Cuál es, cómo se prepara esto? Eh, eso primero tiene que sancochar las batatas y después le ponemos la leche y comenzamos a hacer bolitas y después la pasamos por el coco. Buenos días, buenos días, Puerto Plata.